Música Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, oiganme los sinceros No me valen mis pensoras, yo sigo siendo el ostero Música Muchos no voy a quitar a verme, porque no tengo que darme Ni siquiera una llamada, me permiso para saludarme Voy a hacer bosque de canta, hasta con mi propia sangre Música 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 No quiero que se me arreguen, porque las malas se fueron Para hacer eso un desaire, y vayas a sentir feo Mejor guarde tu distancia, porque ya me hice matrero Música Ya se me acaba hasta el miedo, y lástima tengo en él Ya baile con la más fea, y baile en toda la cancha Música 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 Todo lo que les he dicho, hasta ahora al cien por ciento Música 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 Gracias.